patrones de diseño o bien que tiene que ver la costura con software bien este es el mapa general que vimos al final de la última transparencia vamos a sentarnos a hablar sobre patrones de diseño y pregunta qué es un patrón pregunta interesante algo con lo que uno se guía y por qué necesito algo para guiarme a ver no sé picasso necesitaba un patrón para pintar el tipo era feliz no necesitaba guías patrones a ver ayúdame con esto ayúdame con esto qué necesitaba qué cosa esa es una técnica ok pero la pregunta es por qué necesito algo para guiarme interesante esa pregunta a ver vamos que es un patrón de diseño si no podemos responder la primera la pregunta tampoco fíjense los costureros claro las costureras cuando hacen trajes generalmente ellos hacen un patrón bien y con ese patrón ya pueden repetir el mismo traje una y otra y otra vez la palabra repetir ahí es importante entonces esa es la idea o sea es tratar de hacer un trabajo una vez y tener el patrón para poder después replicar muchas veces es muy difícil a veces rediseñar o reinventar las mismas ideas una y otra vez ese quizás el concepto en principio los ingenieros civiles por ejemplo y los arquitectos en el área civil utilizan ese concepto también fíjense que este miren a la hora de hacer un puente a menos que sea uno de estos proyectos que salen en history channel megaconstrucciones o algo así a la hora de hacer un puente no hay mucho de donde escoger los no sé cuántos miles de años de ingeniería civil que tenemos encima ya nos han dicho mira o sea o haces un puente de arco un puente de viga o un atirantado o un puente colgante punto cuando te conviene un puente de arco bueno cuando la distancia entre las dos riberas no es mayor de tanto porque si no no es práctico cuando te conviene un puente de viga cuando la distancia es aún mucho menor porque si es muy grande se va a combar en el medio ocaso por su propio peso cuando te conviene un puente atirantado cuando tienes tales características de sedimento de la roca o en el piso de los distintos riberas y cuando es más largo que tanto se dan cuenta o sea todas esas son ideas que se han hecho se han recontrahecho se han estudiado los aspectos y las características estructurales de esos puentes probablemente ojo yo no soy ingeniero civil pero probablemente se conocen de arriba abajo de atrás para adelante entonces cuando hay que diseñar un puente simplemente es tomar esto no vamos a reinventar los no sé miles de años de historia que tiene ingeniería civil no quiero lanzar un número entonces esa idea es muy atractiva la idea de decir hay problemas comunes que tienen soluciones bien conocidas no tiene sentido reinventarlas vale y este tipo christopher alexander que sale allí en la foto tengo entendido escribió un libro en el 77 sobre arquitectura arquitectura civil con esta visión el libro contiene 253 patrones que pueden ser aplicados en general a las áreas de la construcción civil y del urbanismo ahí está un enlace al libro creo que está y bueno sigo pensando ojo que la comparación con de la ingeniería civil con ingeniería software y eso lo conversamos en algún momento es desafortunada bien pero pero bueno de aquí salieron varias ideas fíjense él define un patrón de diseño como una descripción detallada de una solución a un problema recurrente dentro del contexto de un edificio urbanismo o sea dado un problema recurrente un problema que sucede una y otra y otra y otra vez cada vez que vamos a diseñar un edificio dado eso entonces el patrón de diseño es una solución a ese problema que ya está hecha no tengo que volverla a sufrir volverla a diseñar a inventar acá y por supuesto dentro de un contexto particular cada patrón lo que describe es un problema que ocurre una y otra vez en un determinado contexto y describe una solución al problema de tal manera que esa solución pueda ser utilizada millones de veces de forma recurrente entonces por ejemplo un apartamento tipo estudio debería tener tal cosa tal cosa tal cosa y la entrada al baño debería estar en la sala por si acaso vienen visitas como tiene un solo baño entonces la gente no tiene que pasar por los cuartos ojo estoy inventando valga no pero ese concepto esa idea cada vez que vamos a diseñar un apartamento tipo estudio no tiene sentido reinventarla simplemente hay que tomar esa idea y aplicarla que tiene que ver todo esto con la ingeniería de software quizás lo vienen intuyendo pero el problema el punto es que el diseño orientado a objetos eso que les acabo de decir dejar de dejar de pensar en términos de código menudo de líneas de código pensar en términos de estructura a veces es una tarea compleja y en especial si uno busca altos niveles de reusabilidad mantenibilidad calidad interna etc hace falta a veces experiencia para eso se van a dar cuenta con el proyecto entonces no es buena idea resolver todos los problemas desde cero usualmente es mejor reutilizar soluciones conceptos experiencias etcétera que ya han funcionado en el pasado bien aunque algunas veces por supuesto siempre es bueno reinventar la rueda pero eso es una coletilla los arquitectos y los programadores experimentados suelen hacer buenos diseños porque conocen de forma consciente o no la forma de resolver los problemas comunes de diseño bien sea porque han dedicado tiempo a mejorarse a explorar a aprender etcétera bien sea porque después de 12 años de experiencia te has equivocado todo muchísimo todavía te vas a seguir equivocando pero te has equivocado mucho te has dado muchos golpes perdido mucho tiempo y mucho trabajo haciendo cosas por el camino equivocado y después teniendo que hacerlas por el camino correcto así que instintivamente manejas muchos aspectos de este tipo y normalmente es una mezcla de las dos cosas te has equivocado o lo has hecho mal y has tenido que rehacerlo bien y te has molestado en estudiar y en aprender pero la gente inexperta los diseñadores inexpertos que están comenzando suelen confundirse o no conocer todas las posibles soluciones a un problema o a veces no saben que tal solución es una mala idea y vamos a hablar de eso luego de modo que usualmente tienen que generar soluciones desde cero entonces sería interesante que pudiésemos utilizar patrones para implementar y para diseñar software que pudiésemos decir una solución bien conocida a tal problema es esta por ejemplo y ustedes conocen patrones el iterador por ejemplo que utilizan para ir recorrer una lista eso lo han hecho bueno el iterador es un patrón de diseño cada vez que hay que recorrer una colección y que necesita un mecanismo abstracto para recorrer la colección podemos implementar un iterador que es un mecanismo que nos permite recorrer una colección independientemente de cómo está estructurada puede ser una lista un árbol un heap un no sé un arreglo un yo uso un iterador para recorrerlo lo ven es un patrón es lógico pensar que existen problemas típicos con sus respectivas soluciones típicas que se repiten a lo largo de diferentes sistemas microsoft office deshacer rehacer cierto gimp deshacer rehacer mi aplicación que maneja horarios deshacer rehacer entonces eso deshacer y rehacer realmente es algo que ya se sabe cómo se hace no hay que darle mucho la vuelta lo que hay que hacer es entender el cómo se supone que se hace esa cosa e implementarlo básicamente ¿unca? y un libro clásico de la década de los noventa fue escrito por un grupo que se llamó se le solía llamar la banda de los cuatro ¿unca? que son estos que están allá Gamma Helm Johnson y Bliss Sides imagino que se pronuncia ellos escribieron un libro que marcó un hito todavía se consigue que resume y describe detalle un conjunto de veintitrés patrones de diseño entre ellos cosas como por ejemplo el literador ¿ok? yo tengo la suerte de tenerlo en físico bueno se puede conseguir también ¿unca? y desde entonces desde que esta gente escribió esto se han hecho incontables publicaciones sobre patrones de diseño algunas muy buenas unas muy malas es bueno que tengan en cuenta que el libro de patrones de diseño no utiliza UML quizás ahora no tiene mucho sentido porque no han visto mucho UML aunque ustedes han visto en programación 2 algo de diagramas de clases si tengo entendido ¿unca? utiliza una técnica más vieja es un libro viejo en los 90 creo si ahí está la fecha que se llama OMT que es parecida a UML hoy no vamos a ver el libro mañana la semana que viene perdón les puedo mostrar el libro recorremos un par de páginas para que vean cómo está estructurado ¿ok? pero esto es importante tenerlo en cuenta en ese punto ¿ok? y como les decía después de todo ustedes probablemente ya conocen varios patrones de diseño el literador para recorrer algo en Java noten que si ustedes quitan la parte que dice Collection Iterator yo podría estar recorriendo cualquier cosa una lista un a lo mejor puedo inventarme un literador para recorrer arreglos un árbol un grafo un... no importa pero todos los objetos que me pueden proporcionar un literador yo los recorro siempre de la misma manera o sea, eso es un patrón ¿ok? y fíjense que uno lo puede representar de nuevo es un diagrama de clase voy a ir de a poco esto representa una clase lo que está aquí arriba es el nombre de la clase esto representa una interfaz en el sentido de interfaces en Java también ¿ok? y uno se da cuenta por este estereotipo que está aquí arriba estos son métodos que tiene este... una clase esto es una interfaz también que define este método ¿ok? y estas son dos clases particulares ¿me siguen la idea más o menos de lo que significa el diseño? entonces lo que acabo de decirles es que dado un cliente a alguien que necesita utilizar recorrer una colección noten que una colección puede ser o bien una lista o bien un árbol esta flecha representa herencia lo que quiere decir es que una lista implementa hereda de una colección ¿se dan cuenta? entonces la colección lo que hace es que define el hecho de que todo el que herede de ella debería tener un método iterador y debería tener un método iterador que devuelve un objeto de tipo iterador que también es una interfaz entonces se dan cuenta que esto es programar por contrato en cierto sentido ¿ok? yo defino el contrato de uso de una colección y defino el contrato de uso de un iterador y lo que estoy haciendo es aislando el cliente de implementaciones particulares ¿ok? no me interesa que lo que voy a recorrer es una lista o que lo que voy a recorrer es un árbol porque tanto la lista como el árbol cumplen con este contrato son colecciones a mí lo que me interesa es que dada una colección yo le pido su iterador y me interesa saber que él me va a devolver una instancia que es de tipo implementa este contrato es de tipo iterador ¿se dan cuenta? por debajo la lista por supuesto que va a retornar una instancia concreta iterador lista que sabe cómo recorrer una lista ¿lo ven? pero a mí no me interesa para mí es un iterador solamente y por supuesto que el árbol va a retornar una instancia concreta que recorre el árbol en infijo en prefijo etcétera a mí no me interesa a mí lo que me interesa es que me devuelve un iterador entonces esto que acabamos de ver y que acabamos de conversar es básicamente una descripción del patrón iterador que se puede utilizar para recorrer cualquier objeto que implemente esta idea esta estructura por detrás y es un patrón de diseño entonces la próxima vez que ustedes tengan una estructura de datos muy compleja y que necesiten darle a un usuario la posibilidad de recorrerla ya saben que no tienen que reinventar la rueda ya saben que simplemente tienen que ver cómo definen un iterador para que sea fácil de recorrer y si están codificando en java inclusive capaz que hasta pueden implementar la función la interfaz collection y capaz que su iterador puede implementar la función iterador de manera que es universal cualquier cosa que antes podían recorrer con un iterador ahora pueden recorrer su estructura acá bien vamos a dejarlo hasta aquí creo que hay cansancio la próxima clase terminamos con esto y terminamos con patrones viendo ejemplos y todo inclusive ok 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 no 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 no